Me tiene supremamente preocupado, ya me están llegando denuncias de perritos que nos han muerto de manera súbita por infartos al miocardio, certificados por sus veterinarios, sin contar los gaticos, los pájaros que están falleciendo, que se están perdiendo de las casas. Ustedes saben que la audición de nuestros animales es hasta 100 veces más sensible que la audición humana y me parece increíble que teniendo ya mecanismos de pólvora amigable con el medio ambiente que se utiliza en otras ciudades porque en Ibagué lo seguimos permitiendo. En la inauguración de la Navidad del Centro Comercial Multicentro se realizaron estas festividades sin realizar una adecuada comunicación con todos los barrios aledaños al Centro Comercial y desafortunadamente muchos dueños de mascotas que las dejaron solitas o no sabían, sufrieron la muerte y tenemos el caso documentado del video donde el perrito fallece y donde se han encontrado perros en la calle muertos y se atribuye a este tipo de pólvora que no estoy diciendo que hayan sido todos ese día pero que están siendo víctimas por el uso sobre todo de voladores. Gracias.